Hola chicas, ¿qué tal? Hola Gloria, ¿qué tal? Hola corazones, vale, ya estamos conectadas en Facebook también. Hola, 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 hola a todas. Bueno chicas, pues nada, ya que no nos conozcáis, yo soy Erika, nuestra tienda física ICA se encuentra en Bazo y nuestro directo diario como siempre a las 4 y media hasta las 5. Ya sabéis que los directos de fiesta tenemos directos especiales, en el podéis ir preguntándonos cosas ya que Lore se va cambiando y yo automáticamente mientras os puedo enseñar tipos de vestidos que os gusten o que deseéis ver, ¿vale? Hoy como estamos las dos solitas es mucho más fácil, así que si queréis mientras que yo voy haciendo el directo, a lo mejor me tienes que traer tu móvil también para conectarlo en ICA que pasaba que no salía la respuesta. Me podéis ir preguntando lo que queráis. Buenas, Nereida, ¿qué tal? Hola amiga, hola pastora, ¿qué tal? Bueno, pues ya sabéis chicas, cualquier cosa me podéis, hola Carmen, podéis ir preguntándome, qué guapa, muchas gracias Nuria, podéis preguntarme lo que queráis, ¿vale? Sobre vestidos que queráis que os vaya enseñando o lo que sea, para que yo os vaya enseñando cositas, ¿vale? Ya que mientras Lore se va a cambiarse, yo voy a ir buscando los vestidos y os voy a ir enseñando todo. Ya sabéis, trabajamos por medidas. Eh, Juanma, me pide la 795748. No, a la ti para pillarlo, ¿no? Pues no sé cómo mirarlo ahora. Espérate, me va, es que me cierro el directo. A ver, pues esperad un segundillo, chicas, no os vayáis. ¿Ya? Que fregando. Vale, estamos, estamos. Buenas, chicas, ¿qué tal? Que hemos tenido ahí un prolimina porque tengo que coger un móvil para ir diciendo, las que me vayáis preguntando en Ica, ya sabéis que el directo va cruzado. No, están en Baza Granada. Gracias, María. Bueno, chicas, pues empezamos el directo. Aquí te esperamos, dice Virgi. Bueno, pues vamos a empezar el directo. Lorena se va a ir probando la ropa. Yo os voy a ir enseñando. Voy a tener el móvil también para ir contestando a las preguntas de Ica por cualquier cosa, ¿vale? Y además me podéis ir preguntando lo que queráis, que mientras voy a ir cogiendo también la ropita que queráis ver a lo largo del directo. Tenemos media hora, ¿vale? ¿Qué talla de vestido es el que lleva? Antonia, este vestido tan espectacular. Está disponible desde la talla 36. Mirad qué bonito. Lleva así como una capita, ¿vale? Disimula un mongollón. Además, queda súper estiloso. Mirad la espalda. Está disponible desde la talla 36 a la 48. Y hay dos colores. Mientras sale Lorena lo voy cogiendo y ya os lo enseño todo. Vamos a darle paso a nuestra modelo. Bueno, pues aquí tenéis a nuestra modelo. Y además, bueno, nos ha pasado un caso súper chulo porque ella trabaja también en una cafetería. Lo puedo decir, ¿no? Sí, claro. Y el otro día, pues nada, pues comparado a decirlo después de decirlo, ¿eh? Diga, si eso me gusta. El otro día, pues nada, unas clientas que vinieron de fuera la reconocieron en su trabajo. Y muchas gracias, chicas. Nos hace muchísima ilusión que nos tengan tanto aprecio. Un saludito para ellas. Y que le conozcan a uno en el trabajo diciendo adiós. Y le decían, pero bueno, trabaja en todas las... Y decían, lo que haga falta porque es muy apañado. Así que quería hacer referencia porque nos hace mucha ilusión esas cosas. Y para que lo supiesen. Bueno, pues el vestido que lleva Lorena es un vestido que está disponible, chicas, desde la talla 42, ¿vale? Hasta la talla 68, 70. Lo tenemos disponible en dos estampados. Es súper chulo. Es un vestido que no tiene nada, nada, nada de libra, ¿vale? Quiero que lo sepáis. Pero tiene una caída impresionante. Lorena, ya sabéis que mide 1,68. Y si nos gusta así de largo el fleco, siempre hay posibilidad de cortarlo y dejar el vestido a una altura más posible. A ver si la queréis, por ejemplo, en vez de un midi que es tanto tendencia o soy más bajita, se le puede reducir la altura al vestido sin ningún problema. Así que primer vestido súper espectacular. Es el que nos ha enseñado Lorena en el directo de hoy. Vamos a por el siguiente. Bueno, pues el vestido que nos ha enseñado Lorena, chicas, sería este, ¿vale? Está disponible en este estampado, es el que llevaba ella. Y en el estampado rojo. Le acabo de arrancar un fleco al vestido pisándolo. Y sale chicas en 199. Es una pasada de vestido. Va forrado completamente. Es una auténtica maravilla, ¿vale? Nosotros pedimos que lo hiciesen forradito. El largo que tiene es mi vida ahora mismo. Pero también se puede poner en un largo más corto. Simplemente con desmontar toda la parte de abajo. Y hacer más corto el fleco, ¿vale? Que nos preguntaban el otro día. Para las que venís de fuera, tenemos servicio de modista. Y además, el otro día me dijo una chica que vino también de Jaén. Que lo dijese en los directos. Y me acabo de acordar y lo voy a decir. Para las que venís de fuera, que muchas veces tenéis miedo. Tenemos servicio de modista en la tienda, ¿vale? Y como tenemos servicio de envío. Podéis venir, comprar el vestido. Os cogemos los arreglos. Y luego os lo mandamos, ¿vale? Así que no habría ningún tipo de problema. En que luego, si le queréis hacer una modificación al vestido. Se haga sin problema, ¿vale? Es un servicio muy bueno que no se me había ocurrido decirlo. Pero es verdad que una clienta me lo dijo. Dice, pues eso debería de comentarlo en los directos. Porque es una manera también de que la gente sepa que cuando viene aquí. No tiene que dar un doble viaje. Y que tú se lo vas a enviar. Y es una idea muy, muy buena. Y dije, pues es verdad. Así que lo pienso decir en el próximo directo. Bueno, pues como veis, el vestido es una pasada. Aquí ya indica mucho que os guste un estampado u otro. Tallaje disponible. Todas las tallas, ¿vale? Y la verdad que es un vestido súper chulo. Un estampado muy, muy veranito. Bueno, pues como no veo que hay preguntitas por ahí. Os voy a enseñar el vestido que yo llevo. Que lo vais a ir ahí en las bolsas. Pero como lleva toda la pedrería esta de aquí. Más la del filito de abajo. Más la del filito de la falda. Los tenemos en bolsas. Porque si no, esto puede enganchar otros vestidos, ¿vale? Entonces, pues preferimos guardarlos así bien. Para que no se estropeen. Y además es de una gaza súper, súper caída y plisada. Y para que se conserven, pues es maravilloso para cuando los llevéis. Los tenemos guardados en bolsitas, ¿vale? Sé que la imagen es mucho más fea. Pero bueno, es por la idea de que estén siempre muy cuidados. ¿Qué talla tiene Lorena? Lorena lleva, Gloria, una talla 46-48, ¿vale? Del vestido que ahora mismo está enseñando, ¿ok? Este que llevo yo ahora mismo es la talla 36, ¿vale? Si alguna cosilla queréis preguntarla, preguntarla. Porque se me puede escapar a mí. El precio es 119 euros. Lo tenéis disponible en el color que yo llevo. Y en el color rosita palo, ¿vale? Qué buena mujer eres, cariño mío. ¡Ay, qué bonita! Muchas gracias, factora. Me da mucha alegría que digáis esas cosas. Bueno, hoy os vamos a enseñarles todo tipo de vestidos. Vais a ver contrastes increíbles. Vamos con el segundo vestido que saca Lorena en el directo. Bueno, pues en mis fijasos hemos estado por un vestido muchísimo más sencillo. Es un vestido muy, muy básico. Y además un vestido que muchas de vosotras no demandáis porque buscáis vestidos con caída, que tengan más movimientos, que no se apeguen al cuerpo. La verdad que buscamos adaptarnos a todo el mundo y que todo el mundo pueda llevar un vestido no solamente a un tipo de cuerpo. Ya sabéis que apoyamos totalmente la diversidad y en eso está nuestra característica principal. Un vestido muy, muy chulo. Tiene un poquito de manga. Esta manga se puede hacer tres cuartas también. Pero hay muchas veces que decir yo la quiero llevar así tres cuartas y a la misma vez me gustaría también que fuese manga larga porque así lo voy a aprovechar más. Pues nada, chicas. Un vestido muy, muy chulo que queda muy bonito y que nos ha enseñado nuestra preciosa modelo. Vamos a por el siguiente. Bueno, pues el vestido que ha enseñado Lorena es este. Es un vestido muy, muy fluido. Es muy chulo. Está disponible hasta la talla 62. La manguita es larga pero podéis también ponerlo como ha hecho luna un poquito remangado porque es una manga muy, muy suave. Su precio es de 49,99. La verdad que son vestidos que se venden increíblemente fenomenal. Del mismo estilo, ¿vale? Pero nos quedan muy poquitas unidades. Os lo enseño. Tenemos este modelo que iría con manguita tres cuartas que es de la misma marca, de Soleva, sale en 59,99. Y este azul que llevaría como una pañoleta muy chula y un detalle de brillantes tanto en la parte del bracito como en la parte del escote en V, ¿vale? Precio de este, 59,99. Bueno, tengo ahí que tengo medio resfriado creo porque ayer yo me flipé. Tenía una gana de estrenar ropita de primavera. Me puse yo mi manguita corta y creo que pillé un poco de frío porque me nota ahí como la nariz un poco congestiona. En pocas tiendas te traen como lo hacéis vosotras. En pocas tiendas te tratan como lo hacéis vosotras, con ese cariño y esa naturalidad. Muchas gracias, corazón. Ese modelo rojo que lleva así disimula la barriga y el estómago. Pero con esos tirantes no son para mi edad. Hacer un... Uno en bombachito de manga plisado igual. Pues mira, el año que viene lo tendré en cuenta porque sí es verdad que lo de las tirantes así finitas... A ver, hay mucha gente también que cuando le pueden meter un tirante más ancho y también quedaría bien, ¿vale? O incluso hay gente que le quedan largos o de los fulares o algo se puede hacer una media manguita aquí. Siempre hay muchísimos arreglos que también quedan muy muy bien, ¿vale? Vale, pues vamos a por el siguiente. Chicas, ya tenemos a Lorena con el siguiente vestido. Bueno, pues este sería el siguiente. Chicas, es una auténtica maravilla de vestido. Y este vestido está haciendo ahora mismo el récord en ventas, sobre todo online. Online está siendo un vestido muy muy vendido porque es un vestido que te vale ideal para un evento de boda, para una comunión. Y además es un vestido que al que luego le puedes sacar bastante partido. Aquí podemos meter unos complementos en verde, unos complementos en fusia, unos complementos en dorado, en plata, como más nos guste. Y la verdad que es un vestido que te lo vas a poner ahora y además le vas a sacar muchísimo partido después. Es una auténtica maravilla. Muchas gracias, preciosa. De este vestido, Lorena llevaría la talla PM, ¿vale? Hostia, no, apágame el aire porque me está dando el focazo así y me estoy viendo que me voy a poner mala. Es que el aire está justamente aquí y me está dando una garfa de calor. O bájale la velocidad. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto rayas? O bájalo a uno para que no nos dé frío. Que me está dando ahí corquetazo. Muchas gracias, guapi. Me gusta ese vestido, lo tengo, dice mi madre. ¡Ah, hola, mami! ¡Qué guay! La verdad que sí, que es un vestido muy chulo. Y además queda auténticamente maravilloso. Mirad qué preciosidad de vestido. La parte de arriba así plisadita. Llevaría forro, ¿vale? Va forradito por dentro para que no se marque tanto. Y lo bueno es que eso, que se puede utilizar para un evento, para una comunión o luego le podéis sacar muchísimo partido para las noches de verano. Está disponible, chicas, desde la talla 42 hasta la talla 68-70. Pero qué bonitos son todos. Muchas gracias, pastora. Compartir, etiquetar a vuestras amigas, seguir la página y darle a me gusta. Mira, pastora, muchas gracias. ¡Qué bonita soy! Hola, chicas, buenas tardes. Hola, Inmaculada. Bueno, pues un vestido que es maravilloso. Os enseño los colores. En color rosa coral, en verde agua, que es precioso, y en azul clean. Y su precio es de 59,99, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos alumna lista con otro vestidito y preparada para enseñároslo. ¡Tirirí! Súper chulo este vestido, chicas. Impresionante. Bueno, este vestido es corte midi. Es un vestido que lleva forro completamente. Queda maravillosamente precioso. Tiene manguitas tres cuartos, va forrado completamente, ¿vale? Y es un vestido, la verdad, que sienta a las mil maravillas. Es un vestido muy, muy elegante. A mí me encanta. Está disponible en varios colores, pero ya sabéis que soy súper fan del color rojo, así que a mí el rojo me conquista totalmente. Espectacular, Lore. Es un vestido muy chulo, chicas, y además tiene un pelín de licra, tanto en la parte de fuera como en la parte del forro. Eso es fenomenal. ¿Por qué? Pues porque es un vestido que se adapta al cuerpo sin marcar, ¿vale? No sé si tengo preguntas y contestar. Vale, creo que tú vas contestado. Jai, ahora coger el móvil. Bueno, este sería el vestido que ha sacado Lorena, que lo tenemos disponible en color azul y en color rojo. Es un vestido elástico completamente. Llega desde la talla 40-42, no, desde la 42, hasta la talla 68-70, ¿vale? Lo tenéis disponible en la web. Además, a lo largo del directo vamos poniendo los enlaces para que podáis pinchar si se os escapa o se me escapa decir algún precio. En lo largo del directo, en Facebook vamos poniendo los enlaces y en Instagram, una vez finalizado el directo, los ponemos también para que si veis el directo después podáis pincharlo. Yo tengo 120 de cadera, dice Marta Marín. Marta, tenemos dos números de teléfono, no sé si lo sabéis, en el cual os damos un trato personalizado y asesoramiento. El 605-25-84-17 y el 661-876-208. Juanma, contéstale a Marta Marín cómo hacer un pedido. Ponle la web y ponle los dos números de teléfono, por fin. Marta, te van a contestar ahora mismo en tu mensaje para que sepas los dos números de teléfono a los que puedes escribirnos. Nos pasas tus medidas de pecho, cintura y cadera y te decimos qué talla es la tuya. Tenemos pago por Bizum, por transferencia, por Paypal o contra reembolso, ¿vale? Y además podéis comprarlo también en la web. Que aunque lo compréis en la web os vamos a llamar para que nos deis las medidas porque nos da a nosotros tranquilidad, ¿vale? Hola, buenas tardes. ¿Cómo hacemos el pedido? Yoli, contéstale también a Yoli. Se te va a acumular el trabajo hoy a ti. Y yo aquí de fiesta. Somos un equipazo, chicas. Bueno, pues este sería el vestido que llevaba Lorena, ¿vale? Y ahora os voy a hacer hincapié en otro vestido que es similar porque os liáis y os lia lo del precio, ¿vale? A ver, vestidos de fleco hay muchísimos modelos, ¿vale? Tenemos el midi que sería el que ha sacado antes Lorena y está este que no es el que va a sacar ahora. Madre mía, qué guapa está. Que es este el que no ha sacado Lorena pero que lo ha sacado en otro momento y además lo podéis ver en la web. Este llegaría desde la talla 38 hasta la 52-54. Está disponible en estos dos tonos pero es de una licra más apegada, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Y su precio es 79,99 en color azul y en color rosa, ¿vale? Buenas tardes, Erika. Lleváis mucho retraso. Paula, llevamos retraso en los asesoramientos. Es decir, en la gente que nos pasáis fotos, medidas y nos decís que os busquemos vestidos, ¿vale? En las que nos pasáis directamente el vestido que queréis y las medidas ahí no vamos tan retrasadas. Hemos cogido nos y yo esta mañana y le hemos dado un buen avance. Pero es que el fin de semana solemos atrasarnos porque ya sabéis que los sábados son de muchísima gente en la tienda pero hoy le cogemos muchísimo, muchísimo rumbo así que yo creo que entre esta tarde y mañana cogemos el enlace, ¿vale? Sandra, el que llevas tú. El que llevas yo ahora os lo explico. ¡Buah! Sin comentarios. Sin comentarios, chicas. Mirad qué vestidazo. Nos acabamos de llegar en cuatro colores. No puede ser más impresionante por delante, por detrás, por largo, por estética, por detalles en los hombros. Por lo que pasa es que hay. Me parece increíblemente maravilloso. Lore, déjalo ese ahora en el pecho de las fotos que tengo que hacer todo. Vale. Me parece un vestido increíble, me parece maravilloso. Ha venido en tres colores pero hay un color que no me acuerdo cuál. ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! Cuida por otras, chicas. Bueno, espectacular este maravilloso vestido, chicas, entallado completamente con forro. Está en fursia, en verde y en rojo. Bueno, ya veréis que ha venido una camiseta igual que el vestido. ¡Buah! ¡Espectacular! Ahora daré la foto a Lorena para que la veáis porque es maravillosa. Va a ser una camiseta que todas, todas, todas vais a querer tener en el armario. Es monísima y es un cuerpo de camiseta fabuloso. Sandra, preguntabas por el vestido que llevo yo. Está disponible en dos tonos, creo que incluso haya lo colocado. Está en rosita palo y en este color que llevo yo. Es una auténtica monería. Como veis, es fabuloso porque disimula un mogollón. Bueno, hoy yo me he pegado una tripota de comer que yo cuando, como estoy así delgadito o cuando como mucho me sale la barriga típica que todo el mundo me dice y que es que vas a ser mami otra vez. No, es que me he pegado una panza de comer. Me sale ahí la barriga y entonces hoy digo Dios, este vestido me viene de Dios porque, bueno, una panza de comer de carne con tomate que me hizo mi madre y hemos dicho y Mario, no, una barracera ahí mojando pan y pan y pan. Y digo, mira, este vestidito la verdad que viene ideal porque, mira, os enseño, no sé si me va a transparentar, pero mirad la panza que tengo hoy de comer carne con tomate que parece que tengo ahí. La veis, ¿no? Vale, pues no estoy para sal y nada. Yo cuando como chica me sale esa barriga ahí pepinada porque me gusta mucho darle. Entonces, estos vestidos, pues ya habéis visto que quedan increíblemente maravillosos, disimulan la de Dios y nada, a mí, pues en vez de engordarme otras cosas, cuando me engorda, me engorda la panza nada más. Yo me podía engardar esto, esto, los molillos o cualquier cosa así, pero no. Bueno, pues he dejado de hablar de mí, os enseño este vestido que es el que llevaba Lorena en rojo y en color verde. Está forrado completamente y lo que más me gusta de este vestido es el detalle de la manga. No está en la web porque lo acabamos de recibir, ¿vale? Lo que pasa es que se lo he puesto a Lorena ahí porque quería que lo enseñase y lo ha cogido ahí para empezar a enseñar las casitas nuevas. Y su precio, chica, es de 89 euros, disponible desde 1,36 hasta la 52,54. Vamos a por otro, Lore. Bueno, pues aquí está Lorena con otro vestido increíblemente impresionante. ¿Eh? Ah, por la mañana, chicas. El jueves vamos, no y yo, que nos gusta trabajar, no, vamos a trabajar para coger horas extras y ganar dinerillos y comprarnos más ropa. Hay quien se compra coche. Hay quien se compra coche y nosotros nos lo gastamos todo en ropa, chicas. Esto es así. Además, es nuestro aliciente. Hoy ha venido cosillas nuevas y hemos dicho a Lorena y yo, mira, hay que trabajar muchas horas y hay que sacar dinerillos para cogernos gustillos. Esto va así. Quien quiere caprichos tiene que trabajar. Pues nosotras, el jueves por la mañana de 10 a 2, solo de 10 a 2 porque tampoco necesitamos tanta ropa. Vamos a abrirla. Chicas, la vida hay que tomársela así porque si uno se lo toma amargado y dice, joder, qué rabia que tengo que trabajar el jueves. Pues nos encanta nuestro trabajo, hay que dar, gracias a Dios, que tenemos trabajo y encima nos apasiona. Pues hay que tomárselo así. Así que nada, cositas ahí para comprarnos, maravilloso. Así que el jueves santo abrimos de 10 a 2, ¿vale? Ya sabéis, el viernes nos abrimos y el sábado por la mañana, ¿vale? Bueno, pues otro vestido que lleva mi Lore que me parece fabuloso. Súbete la capilla que la ve. Este vestido me parece una maravilla de vestido porque no sé si la veis el corte recto que tiene la capa negra, la parte negra de abajo. La capita que lleva encima es increíblemente espectacular. Y este, si luego tenéis, o lo queréis poner más en verano, se le pueden poner como unos broches aquí de manera que podemos coger bastante la manguita y podemos hacer un vestido de manga corta que ya os lo iremos enseñando cuando hagamos un directo de complementos que lo haremos. No sé cuándo porque nos falta tiempo hasta la vaina, pero lo haremos. Bueno, pues como habéis visto, este vestido es impresionante, súper, súper chulo, preciosísimo, de la marca DSPG. Está disponible de la talla 44 hasta la 68 y es un vestido que sienta súper, súper bien. Su precio, chicas, es de 69,99. Queda increíblemente fabuloso. Y luego el tema de la capita me parece que nos ayuda bastante a disimular o incluso nos da muchísima soltura. No sé si lo veis bien. El estampado que tiene uno y el estampado que tiene otro. Aquí también depende de lo que a vosotros más guste o pensar también en los complementos que tengáis y todo eso. Buenas tardes, conjuntos pantalón, mamá, comunión de talla grandes colores alegres. Chelo, tenemos de eso un montón. Pero es que eso no sé por dónde empezar a enseñar. Te puedo tirarme aquí la tarde entera enseñándote. Mira, mírete en la web en www.icasios.es, chelo, y te metes en conjuntos. Si te lías, escríbenos al WhatsApp 661-876-208 o al 605-2584-17. Nos pones tus medidas, nos dicen los conjuntos, que quieres conjuntos para mamá de comunión y te enseñamos, ¿vale? Porque tenemos un montón, además hoy hemos recibido un montón de conjuntos, ¿vale? Y te pasamos, ahora voy a hacer fotos a Lorena y te pasamos fotos para que las veas, ¿vale? Porque a ver, es que hay desde, este os lo enseñaremos, pasado mañana o mañana, han llegado cosas como esta preciosidad de mono, que os anticipo, que le voy a hacer la foto a Lorena ahora, que lleva la capita encima, me parece un conjunto súper chulo. Además está disponible de la 42 hasta la talla 68 y es de la marca de Mercedes García y es una auténtica maravilla. Bueno, pues ya tenemos lista Lorena con el otro color de este vestido, que voy a ver que también es una auténtica pasada. Bueno, pues precioso y ahora me decís vosotras a mí cuál es el que más os gusta de los dos que os acabamos de enseñar, el negro en fondo o el rosa. Espectacular, chicas, disponible de la talla 44 a la 68 y es increíblemente maravilloso. Súper chulo, vale, ahora voy a mirar a ver si tengo alguna pregunta en ICA. Vale, lo miro. Conjunto, me preguntaba, Chelo, tenemos también conjuntitos así muy chulos, ese o tenemos estos así que enseñábamos el otro día con el pantalón negro o con el pantalón rosa, todos los blancos o lo que tiene pedrería los tenemos súper cuidados nosotras en nuestro bolsillo. Vaya, ahí ha salido la historia del Facebook. Vale, es que quiero mirar a ver si tenemos preguntitas, ¿vale? Para, en el Instagram del Facebook porque veo que en ICA talla grande todo está contestado. Te hablé por WhatsApp y no me han leído. Rosy, si os leo, lo que pasa, a ver, el viernes estuve a apagar todos los sonidos de todos los móviles porque como voy a tope de trabajo, el viernes terminé a las tres y pico de la mañana de atender el móvil, ¿vale? Esta noche seguramente cuando acueste a la P que me vuelva a venir a la tienda así que intentaré alargar, por eso he dicho que voy a intentar dejar el móvil hoy listo, ¿vale? y os hablaré tarde. Así que para quitarle el sonido para que vosotros lo veáis por la mañana y por la mañana cuando abréis no digáis, dios, qué coñazo de tía esta que nos escribió a las tres de la mañana. El jueves estaba hablando con una clienta a las cuatro de la mañana que yo decía, madre mía, se nos está yendo la pinza vendiendo ropa a estas horas. Pero bueno, ya sabéis que a mí me apasiona el trabajo y si me puedo echar un rato y además puedo, mi pie que me deja, ya sabéis que me vengo a la tienda y no me importa para nada, hay que aprovechar en esta época. Qué bonito todos los conjuntos, me dice Gloria. La Rosy, cuando veáis que nos atendemos y os corre prisa aunque os tenemos apuntadas, nos ponéis hola, el WhatsApp se nos sube arriba y os atendemos, adelantamos porque cuando nos ponéis hola siempre decimos que significa que os corre prisa el traje y por eso nos ponéis hola para que se suba vuestro WhatsApp, ¿vale? A ver, alguien ha puesto, yo también estoy, supongo yo también estoy interesada de conjuntos para mamá de comunión. Rocío, escríbenos porfa, está poniendo a mi compañero ahí como nos tenéis que escribir y dónde y os enseñamos todo lo que tenemos disponible. Vamos con otro vestido. Ya está Lore aquí, yo aquí calculeando. Bueno chicas, vamos con otro vestido súper chulo. Este te lo he dado a los dos palones, ¿no Lore? Creo que no. Vale, pues yo lo enseño aquí. Este vestido es maravilloso, además es un vestido que he estado gustando mucho porque es un vestido súper sencillo, lleva su porrito, tiene una manga muy bonita que como vais cae hasta la parte de la cintura, queda fabuloso, lleva como un collar que si os hartáis simplemente es quitarlo, ¿vale? O incluso el otro día a una cliente digo, mira, que es que cada uno tiene su personalidad. Ahora lo voy a enseñar, se lo echo para atrás y también le quedaba muy lindo. Bueno, pues un vestido súper sencillo, súper básico, pero que sienta genial, además estiliza muchísimo la figura. Espectacular. Muchas gracias, preciosa. Bueno, pues este sería el vestido, chicas, lo tenéis disponible en azul clean, ¿vale? Y en color fusia. Este vestido lleva un collar, ¿vale? Pero el collar está cogido. ¿Tenéis trajes de madrina? María Bandout, sí que tenemos corazón, tenemos trajes y vestidos largos, ¿vale? Ahora te enseño algo mientras viene Lorena. Mira, el vestido sin el collar quedaría así y el otro día a una cliente incluso se lo echo para atrás y como va cogido en una parte si no se corta el directo. Si se conectara al directo el proveedor vería que estoy enseñando un vestido de su marca. Pero no, no se ha conectado. Bueno, chicas, pues aquí como estáis viendo un vestido súper chile, lo que os comentaba de la manga, ¿vale? Es que mirad qué bonita, ¿vale? Que lleva una manga entera de manera que visualmente estiliza muchísimo la cintura porque cae hasta la parte de la cintura, pero no se ve nada, es decir, la manga llevaría su sisa normal, ¿vale? Y no se vería en el lateral aunque levante el brazo la parte del sujeto que muchas veces me lo preguntáis. Pero quiero ver las cosas ya, la Rosy me dice, eh, Rosy, métete en la página web, en www.icashoy, pones conjunto y directamente ahí te sale todo. María Badout, pero yo soy curvy, sí, aquí tenemos desde todas las tallas, da igual la talla que tengas, pero no sé lo que me has preguntado. María Badout, pero yo soy curvy, a ver María, ¿dónde estás tú que te veo? ¿Tenéis trajes largos de madrina en azulón? Sí, 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 tenemos hasta la talla, bueno, no sé qué talla tienes tú, tenemos hasta la talla 70, ¿vale? Pregúntanos ahora y te decimos lo que tengo disponible, ¿vale? Quiero un traje para un bautizo. Ana, eso es que es muy amplio de enseñar, pues tenemos trajes de chaqueta, trajes de blusa y pantalón, un montonazo de cosas. Bueno, aquí tenemos a Lorena con otro vestido que está batiendo el récord en ventas, impresionante, cada vez nos van quedando menos un vestido, bueno, está gustando muchísimo el otro día, el sábado, se vendieron en tienda bastante porque disimula muchísimo. Al principio cuando lo habéis quitado, vamos a ser sinceras, y lo podéis poner ahí, no os llama nada, nada la atención, incluso me haréis dicho. que tenía un poquillo la cremallera abierta. Ah, sí, bueno, hay opción, esto solo lo de mujeres que están interesadas en comprarlo. A ver, este vestido cuando lo habéis quitado en la percha no os soléis decir, oye, no es un poco como de mayor, no, no es de mayor, es un vestido súper estiloso, a Lorena le queda un pelín ancho, sujetatelo con un pelín por detrás para que lo vean. Vale, este vestido es para que quede más o menos así, como veis la manga es preciosísima, lo que pasa es que la talla más pequeña que ya nos queda Lorena llevaría las 50 y ella lleva una 46-48 y le queda grande, vale, entonces claro, lo tiene que enseñar aunque sea grande porque no nos queda otro, ya no podemos hacer más. Así que como veis es muy bonito, la manga es espectacular y luego lleva la capita por detrás que parece súper, súper elegante y es muy, muy estiloso. Este lo bueno es que no nos marca, nos disimula aquí y si te das la vuelta, también nos disimula toda esta parte que también se suele pegar bastante a la parte del sujeto y todo eso. Así que maravilloso hasta la talla 68. Este vestido este fin de semana como os comentaba tanto online como en tiendas ha sido top venta este y el otro que he comentado antes de la parte de arriba van dos. Ha sido un vestido muy vendido este fin de semana, le ha dado a la gente por este vestido, la verdad que es genial. Está disponible con este estampado, vale, que la parte de abajo iría en azul, el rojo que es el que ha enseñado Lorena, hola, ¿qué tal? Y el azul que es el mismo que ha enseñado Lorena pero en color azul, su precio es de 119 y es una auténtica maravilla de vestido, es una pasada pasada. Bueno, si no, si a vosotros no importa salir, es que sale la parte de atrás, podéis mirar lo que queráis, no importa. No, no tenéis que salir, os podéis estar en la tienda, además podéis saludar a la gente del directo y todo. Es que abrimos las 5 a la tienda pero como los directos van un poquillo retrasadillos, bueno, por eso no es ahí que las va atendiendo, ¿vale? Prisa, no es para septiembre, la Rosy, vale, pues escríbeme al móvil, porfi, pero quiero ver cosas ya, vale, pero escríbenos o métete en la web, qué bonita la blusa, el conjunto de pantalón que has enseñado antes de pantalón negro y la blusa morada qué precio tiene, voy a decírtelo corazón. El pantalón es morado, espera que te lo voy a enseñar para que lo veas. Es un pantalón elástico, es de la marca de Celestina y está con el pantalón en azul y la blusa con detalles en azules y el toque este moradito, ¿vale? Su precio, chicas, de este es 195, ¿vale? ¿Tenéis pijamas? No, pijamas no tenemos corazón, yo vi en Madrid, en un pueblo colmenar viejo, en la Sierra del Norte. María, no pasa nada, hacemos envíos a toda España, no hay problema y además se reciben en todos lados, en España. Muchas gracias, María, la verdad que es una pasada. También lo podéis ver en la página web, está en conjunto, ¿verdad? Este traje, vale, os metéis en el apartado de conjunto y ahí lo podéis ver sin problema. ¿Tienes blusón en fusia? Margarita, sí, blusón en fusia y ahora mismo te lo enseño mientras sale Lorena con este precioso vestido. Bueno, aquí estamos con otro vestido que es una auténtica pasada, es maravilloso, hoy tiene unos colores espectaculares, el rojo ya sabéis que es un color súper chulo, está disponible en el color que lleva Lorena puesto ahora mismo, de este no nos quedan todas las tallas porque ha sido top ventas también. de hecho yo me palafoto me puse uno que me quedaba así. tu talla, te pusiste tu talla, pero como estamos muy apañados, nosotros lo enseñamos de la manera que haga falta y ya nuestras clientas luego lo miran en la web y ven cómo queda puesto porque claro, no tenemos todas las tallas de todos los vestidos siempre, gracias a Dios. Así que fenomenal, muy guapa Lorena. Además lleva bolsillo ese vestido que ya sabes que eso a mí, enséñalo porque eso es una conquista maravillosa. Bolsillo en un vestido chicas para cuando sabemos lo que hacer pues manos al bolsillo y perfecto. Bueno, pues ese vestido chicas lo tenéis en color rojo y en color fusia como veis es una auténtica pasada de vestido, es muy chulo. Tiene un corte asimétrico, es más corto por delante y más larguito por detrás. ¡Eh! Se me cabe. Refleji, refleji. Súper, súper chulo y luego tiene esa manga tan bonita. Hay a gente que no le gusta y se la hemos quitado la manga, pero bueno, esto va en gustos, cada uno lo que más le guste. Muy caro, dice Mari. Mari, el tema de la ropa, bueno, esto es una cosa muy fácil de explicar, bueno, yo no lo sabía hasta que no estudié patronaje, diseño y empecé a saber un poco más de los tejidos. Bueno, nosotros en la tienda tenemos vestidos desde 29 euros de fiesta hasta 450, ¿vale? Ese es nuestro tope más bajo o nuestro tope más alto. Claro, lógicamente los vestidos de 29 tienen una tela más, no tan de buena calidad, la tintada o lo que es la confección del tejido y luego son vestidos más sencillos. Me pasó una vez un caso con una clienta ya que había hecho pie a esto, que entró a la tienda, claro, ya habían bicheado en la web y había hecho capturas de vestidos más económicos, ¿no? Y vino, se los probó, ¿vale? Ya quería ir súper sencilla a un evento y se llevó un vestido de 39,99. Y entonces cuando llegó a la tienda yo le expliqué por qué me dijo, pero por qué hay tantísima diferencia y le dije, mira, pruébate el de 39 y pruébate el de 300 y tú misma vas a notar la diferencia cuando te lo pongas tanto en el tejido, en el patrón, ¿vale? Como en cualquier cosa que veas en el vestido. La verdad que las telas, hay telas que son tintadas especialmente, es decir, que llevan incluso unas estampadas especiales y luego el tema de la pedrería también sube muchísimo, ¿vale? En el precio de los vestidos, ¿vale? Por eso en Ica si te das cuenta tenemos de todos los precios. Hay veces que para un evento te quieres gastar en un vestido poquito porque es un evento que vas de refilón y hay veces pues que te apetece ir un poquito más glamurosa por llamarlo así y bueno, que también puedes ir glamurosa ganando todo de poco, bueno, que te apetece llevar un vestido de más calidad y en ese caso pues apetece gastar más entonces pues lógicamente tenemos de todos los precios, ¿vale? A ver, para el día 1 de julio sería el de tirantes y manga corta o manga corta, ¿verdad? Yo para julio sí le vendería manga corta a no ser que sea una manguita que sea fresquita o vaya un poquito transparente, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos a Lorina con otro vestido, este vestido también ha sido un vestido top 20, nos quedan poquitas unidades y como veis aquí en la parte de aquí a Lorina le queda un poquito más apegado este vestido, es una auténtica pasada este vestido también es uno de los vestidos que me ha gustado muchísimo porque hay muchas veces que no apetece llevar el típico vestido ajustado o haya gente que no le gusta ese tipo de vestido y opta por un vestido más suelto y en este caso pues me he traído estas maravillas ¿vale? para que la veáis precioso. Bueno, pues este sería el vestido que lleva Lorena es una maravilla como veis es de un raso súper chulo no tiene nada de elastán lleva un rizito en las mangas precioso su precio es de 99 euros ¿vale? es maravilloso y además toda nuestra ropa está fabricada en España ¿vale? no es ropa de importación china ¿vale? por lo cual los precios son mucho más elevados porque no son tallas únicas ¿vale? cuando compráis una ropa de talla única pues el patrón es una talla simplemente y es más económico ¿vale? pero cuando compráis desde la talla 34 hasta la talla 70 estamos pagando una escalada de tallaje pero bueno yo creo que eso sería beneficioso para todos si nos lo planteáramos algún día porque aunque sé que hay mucha gente que dice que yo no me puedo gastar tanto si realmente todas nos uniésemos a decir vamos a comprar nacional vamos a tener puestos de trabajo que nos tengan mejor consideradas vamos a tener mejores condiciones en todos los aspectos ¿vale? porque no vamos porque en una tienda que se venda en vestidos de 9,99 lógicamente no va a haber siempre o en muchos sitios no va a haber siempre las mismas oportunidades que pueda haber en una tienda que tengan todo nacional que se preocupen por lo nacional que tengan unas calidades que tengan un aire acondicionado que tengan unos probadores no sé si me queréis entender o no pero yo sí que os pido que penséis mucho en lo que estoy diciendo porque a mí realmente yo voy a seguir apostando por esto pero a vosotras si queréis poner vuestro granito de arena igual que yo porque solo es un granito no podemos hacer mucho más os puedo decir chicas que apostar por lo nacional nosotras mismas podríamos diseñadoras se podría hacer más cantidad de un mismo por ejemplo esta tela ¿vale? si no es lo mismo tener que fabricar 100 que fabricar 1000 el precio a la hora de fabricar más cantidad siempre va a abaratar el precio del coste de la prenda pero claro si compramos siempre y luego nos enfadamos porque vamos a una tienda de talla única y no nos está bien la ropa es normal todas las mujeres no somos iguales chicas y tenemos que empezar a pensar eso que es muy importante que nos lo metamos ya aquí tienes toda la razón me gusta nacional muchas gracias Paula yo sé que soy súper pesada con ese tema yo no os voy a engañar cuando vi mi primera tienda yo también compré importado sí yo quería probar todo talla única igual que muchísimas tiendas pero llegó un momento que cuando vi las necesidades que había en el mercado y cómo iba una cosa y la otra me tiré a por lo nacional porque tiene muchísimas más garantías la tela es de muchísima más calidad las costuras vienen mucho mejor y además le estamos dando condiciones a trabajadores españoles muy buenas mejor que muchas veces cuando me entero de que hay niños incluso trabajando para hacer una talla única las que soy madres pensar que nuestros hijos tuviesen que trabajar a salarios súper bajos es que a mí esas cosas me ponen de los nervios y no entro en el tema porque me pueden caer granar hola Ica os he comprado recientemente dos vestidos y estoy encantada con la calidad y además tengo la oportunidad gracias a estos fabricantes y a vosotras poder tener vestidos bonitos y de mi talla muchas gracias Andri Erika la verdad que me ha salvado la vida y nunca me imaginé que pudiese comprar un vestido en la distancia en la talla 50 simplemente con daros la medida de pecho cintura y cadera he salido de compras tardes enteras y no he notado eso muchas gracias chicas gracias por poner esos comentarios porque así la gente que no nos conoce y poquito a poco entre todas vamos a intentar que alguna vez entremos a todas las tiendas no solamente a la mía porque yo no soy exclusiva ni mucho menos podéis entrar y que podéis recorrer las tiendas y que no tengáis que preguntar lo primero si hay de vuestra talla en la tienda sino que entréis y podéis comprar lo que os dé la gana lo bueno se paga dice Rosy muchas gracias Rosy di que sí gracias Marta muy buena así se te hace mucha suerte y sigue así muchas gracias Alicia bueno aquí tenemos creo que el último no 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 me faltan dos pero si quieres saco uno no yo creo que cortamos ya con este son y cuarto llevamos 45 minutos de directo ¿quién no me ha dado 45 minutos? si esto es como una serie de la tele chicas somos una serie de televisión bueno vamos a finalizar con este vestido que me parece maravilloso es un vestido a doble capa es una gaza con una expectativa increíble tiene un doble de manga maravilloso está disponible hasta la talla 54 y el cinturón se puede poner o lo podéis dejar suelto según como os apetezca en cada momento ¿vale? el vestido es una auténtica maravilla y su precio es de 129 euros y nada moncitos con esto nos despedimos nos vemos mañana no faltéis que os pongo a falta hasta luego gracias 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 gracias